La fiesta de Chava. Ya se le hizo costumbre. Salvador Hernández Gallegos, quien en pocos, muy pocos meses dejará de ser presidente del Tribunal Electoral de Aguascalientes, ya le halló el modo para pasársela de juergue en la Feria Nacional de San Marcos sin que le cueste siquiera curársela. Y es que por segundo año consecutivo se organizó un foro nacional sobre temas electorales, que para él es el pretexto perfecto para llevarse a sus invitados a la feria durante tres días, mientras él se embrutece con alcohol, su deporte favorito. A los visitantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Asociación Nacional de Tribunales Electorales, les gustará saber que, bajo el yugo de Salvador Hernández Gallegos, el Tribunal Electoral de Aguascalientes es nido de acoso laboral y arrastra denuncias por acoso sexual. También es interesante saber que el secretario general, Joel Valentín Jiménez Almanza, salió huyendo del Tribunal de San Luis Potosí por acumular denuncias de machismo, acoso contra mujeres, por ser desleal, deshonesto y falto de ética. Que el secretario de estudio, Edgar Alejandro López Dávila, fue corrido por denunciar acoso sexual en su contra y que también se corrió al propio sobrino de Chava por negarse a ser su chofer y su lamebotas, igual que ocurrió con Vanessa Soto, que ahora sufre graves alteraciones mentales derivados de la situación a que fue expuesta en complicidad con Cindy Cristina Macías Avelar. Los visitantes conocerán que la propia magistrada Laura Llamas ha denunciado ser víctima de asedio laboral por parte de Salvador Hernández Gallegos y temer por su integridad. Y todo esto son solo botones de muestra. Pero mientras Chava le entra duro a la fiesta, el magistrado Néstor Enrique Rivera López, el fiscal electoral Daniel Gutiérrez Rubalcaba y Enrique González Aguilar no andan en la feria y le sacan la chamba, como por ejemplo la firma del protocolo de la no violencia política de género contra las mujeres.